¿Puede ayudarme Mercurio Retrógrado a controlar mi eyaculación precoz? Cada tres meses Mercurio se acerca a la Tierra y durante 22 a 24 días los desplazamientos, transportes y comunicaciones sufren entorpecimientos. Estos 22 a 24 días contienen un conjunto de sucesos etiquetados como Mercurio Retrógrado. Que más allá del estrés, los contratiempos, retrocesos y caída de las ventas, debemos agradecer que existan porque son propicios para que pongamos en orden nuestros documentos, revisemos y reajustemos nuestros acuerdos, proyectos y trabajos literarios. Asimismo, tenemos la oportunidad de que nos entiendan y de que hagamos lo que quisimos hacer y no lo pudimos. Y claro también, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestras amistades y exparejas. El último periodo de Mercurio Retrógrado del año 2020 lo viviremos entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, que nos dice que estemos atentos al pago de nuestros impuestos, reajustemos la comunicación con nuestra pareja y que respiremos con calma para evitar una eyaculación precoz. Sí, desde el 14 de octubre hasta el 4 de noviembre podemos superar la eyaculación precoz. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje. Envíame tu pregunta y si mi entendimiento lo permite, te enviaré la respuesta por este medio.